Acércate Opticalia que ya está en Florencia, en el Centro Comercial Gran Plaza Local 138 o a la Carrera 10, número 952 en el Barrio Cooperativa. Continuamos en Noticias TV5 con invitados especiales. Nos acompaña el Contralor del Departamento del Quequetá, Eduardo Moya Contreras. Contralor, bienvenido. Y hablemos de cómo se encuentra la Contraloría del Departamento del Quequetá en la parte financiera y cuál es la situación económica a raíz del recaudo. Bueno, aquí nosotros tenemos dos informes que presentar. Uno que es las financias propias de la administración de la Contraloría en la cual tenemos algunas limitantes como la mayoría de las Contralorías del país, ya que la transferencia no es la óptima para desarrollar todo lo que nosotros tenemos que hacer. Pero este año afortunadamente nuestro presupuesto lo pudimos alcanzar unos 1.320 millones de pesos. Vamos a cumplir con todas las obligaciones laborales que era lo primordial. Lo que me preocupaba inicialmente, que no se hubiese presupuestado todo lo de prima, lo de vacaciones, indemnizar vacaciones de periodos anteriores, lo cual vamos a cumplir. O sea que financieramente, lo interno, vamos a terminar el año bien. Lo otro pues ya son las cifras de lo que son los ingresos por procesos. Hablemos un poco de eso, Contralor. Bueno, mira, en este momento te puedo decir que tenemos, por ejemplo, hemos devuelto 169 millones de pesos tanto a entidades públicas como a sujetos de control que resultaron beneficiados en el fallo de los procesos de responsabilidad fiscal. Tuvimos sancionatorios que la parte que a veces es lo que más duele por 44 millones 700 mil pesos. Tuvimos ingresos por los fallos de este año de 557 millones de pesos. Esos ingresos en nuevos títulos, pues algunos ya serán para devolver a las entidades y otros esperan a que terminen también los procesos de responsabilidad fiscal, a ver si tenemos que reintegrarlos a ese sujeto. Y tenemos títulos en este momento de procesos que se vienen adelantando por un valor de 1.600 millones de pesos. Sin embargo, fíjense que tenemos 84 millones para devolver a entidades públicas desde comienzo de año y no han ido a recuperar esos recursos que ya pagaron las personas que fueron declaradas responsables fiscalmente. ¿Cuántos fallos se han proferido en este año? Bueno, este año hemos hecho una revisión de varias situaciones jurídicas porque la idea nuestra con el equipo no es ser injusto en el tema de los fallos. No cobrarle a la gente lo que no es, no condenarla cuando no está demostrado jurídicamente que debe ser así. Mire, hemos fallado 30 casos en los cuales hemos recuperado 776 millones de pesos. Algunos ya han ingresado, otros están por exigirlo a través de cobro coactivo. Pero de esos fallos, bueno, 30 fueron con responsabilidad fiscal. Hubo 10, o sea, el 25% de totalidad de los 40 que fueron sin responsabilidad fiscal. O sea, la gente salió inocente, me parece que es algo bueno. Pero también hubo 13 procesos que archivamos porque no había lugar a seguir con esos procesos. Hubo uno nomás porque prescribió, pero generalmente se demostró que la gente era inocente. Y en cinco casos, la gente que estaba involucrada prefirió pagar antes que sacáramos el fallo. Y con eso recuperamos 48 millones de pesos más para los diferentes sujetos de control. Precisamente, Contralor, ¿qué trabajo se ha adelantado con los alcaldes y los sujetos de control para evitar que cometen errores y que después terminen pagando a este ente de control? Bueno, mire, yo creo que en el primer año, como es normal, debemos hacer una labor muy preventiva. Debemos capacitar a la gente, anunciarles cuáles serán las líneas de auditoría de esta Contraloría que obedecen indudablemente a lo que llamamos la Guía de Auditoría Territorial, que es la que aplicamos todas las Contralorías del país. Pero en qué vamos a profundizar, en qué aspectos y también prevenirlos. Por ejemplo, en los aspectos disciplinarios, el proceso precontactual, todavía son muy dirigidos los procesos. No se envían las publicaciones a la Cámara de Comercio, en la página del SECOP no se publica el 100% de todos los contratos. Los problemas de supervisión, los problemas de la retención por estampillas e impuestos territoriales no se hacen adecuadamente. Entonces, les estamos advirtiendo de muchas situaciones para que en el Plan General de Auditorías del año 2017, que corresponde ya al primer año de los actuales mandatarios, pues queremos aplicarlo y queremos tener menos hallazgos. Queremos que ojalá al final de este periodo constitucional, pues tengamos menos hallazgos fiscales, producto de un ejercicio de promover la cultura de legalidad. ¿Qué le podríamos recomendar a los entes de control entonces para que no incurran en las mismas fallas? Bueno, nosotros estamos haciendo capacitaciones, nos están llevando consultas, las absolvemos. Hemos mejorado en la parte de las denuncias de la ciudadanía. Nosotros no recibimos ya todo tipo de denuncias, sino únicamente las que tengan que ver con control fiscal. El resto, la parte precontractual, es un tema que hay que imaginar disciplinariamente. Queremos potenciar también el tema del control interno. Es allí donde debe hacerse la primera revisión, el primer grado de la revisión en la ejecución fiscal, es responsabilidad de control interno. De allí pueden hacer procesos y ser trasladados a la Contraloría. Y también queremos fortalecer, no solamente las personerías, como primer eslabón también del control fiscal, sino el control social y político. El control social, empoderando las veedurías. Estamos haciendo capacitaciones en este momento, por ejemplo, en cómo los veedores deben enfrentar o hacerle seguimiento a las obras públicas, cómo deben estar capacitados para ello y no estar colocando unas denuncias temerarias o infundadas. Y el control político, que es muy importante. Con los consejos municipales y con la Asamblea, en la Asamblea se da muy frecuentemente, casi que bien, con todo lo funcionario, diría yo. En el Consejo de la Capital también se da, pero en los consejos de los municipios, poco control político se hace. Y hay mucho proyecto que no se debate en las comisiones y en las plenarias, sino se aprueban muy rápidamente. Y eso podría tener problemas de control de legalidad cuando se presente demanda por esos actos administrativos. ¿Contra los retos específicos para el 2017 que quiera mencionar? Pues mire, yo creo que en estos primeros ocho meses el reto fue duro, porque teníamos que consolidar un equipo de trabajo, consolidar unas líneas de acción, presentar un plan estratégico que se publicó oportunamente. Pero tengo que hacer ya con este equipo los planes de acción de los próximos tres años, de acuerdo a las líneas del plan estratégico. Entonces, mucha prevención, mucha prevención, pero también mucha auditoría oportuna. Queremos que la gente vuelva a creer en los organismos de control, porque siempre nos dicen, mire, este funcionario fue alcalde hace diez años y apenas salió una sanción. Queremos ser más oportunos y por eso queremos hacer más prevención, pero en aquellos casos en que los funcionarios excedan sus límites o haya un desbordamiento comprobado en los temas de sobrecostos o de mala contratación, queremos llegar oportunamente con las sanciones del caso. En pocas palabras, Contralor, conclusiones del balance del trabajo adelantado por la Contraloría. Pues este primer año muy bueno. Creo yo que el balance que entregamos con el equipo auditor fueron en total 712 millones de hallazgos fiscales, fueron 25 hallazgos de diferentes entidades, pero en los hallazgos administrativos estamos procurando que esos planes, esos compromisos que hacen ellos para poderlos ejecutar, mejor en cada día. Este es un primer año con nuevos alcaldes, nuevos mandatarios, pero también nuevos funcionarios. Y a veces esos funcionarios no vienen bien preparados. A veces los asesores no son lo correctamente, digamos, asesores en 100% para evitar que los alcaldes, que los gobernantes, metan las de caminar, como les decimos coloquialmente. Doctor Moya, para finalizar el tradicional mensaje de Navidad para nuestros televidentes. Bueno, pues yo quiero nuevamente, como lo he hecho en los últimos años aquí en TV5, del lado suyo, Paula, que ya lleva muchos años aquí en la presentación, decirle a la gente que esta Navidad sea una oportunidad para podernos reunir con nuestros empleados, con nuestros amigos, con nuestra familia, y que sea un momento oportuno para decir qué retos vamos a tener en el nuevo año, para que podamos entre todos ayudar a construir una nueva Colombia, un nuevo Caquetá, una nueva ciudad, un nuevo municipio, contribuir al desarrollo, lógicamente, de toda nuestra región. Muchas gracias y una feliz Navidad para todos. Acércate Opticalia, que ya está en Florencia, en el Centro Comercial Gran Plaza Local 138, o a la Carrera 10, número 952, en el Barrio Cooperativa. ¡Gracias!